¡Hola! ¿Cómo les va mis divinas, mis divinos? Bienvenidos a este su canal Divas Bibi Art. Yo soy Divas Bibi y el día de hoy les traigo a enseñar unas modificaciones que le hice a mi mesita de uñas. Esta es una mesita que yo tengo desde el año 2002. En aquella época la mandé a hacer. Y pues ahora las mesas son muy caras, tal vez más modernas. Decidí quedarme con esta pues porque tiene pues todo lo necesario. En el gabinete del lado derecho decidí que con cartón le voy a hacer unas divisiones para poder guardar más cosas. Estoy usando una caja común y corriente de cartón y a estos cartoncitos les tomé la medida, los hice dobles, los pegué con silicona y los forré con plástico autoadhesivo. Aquí yo hice las marcas y voy a estar pegando aquí los cartoncitos a manera de traba. Simplemente con silicona porque no voy a poner aquí cosas pesadas. Aquí ya hice el trabajo, forré los cartones también con plástico autoadhesivo y también, y no, no, los hice a dobles estos, los dejé así. Y pues ya voy a aprovechar más bien este lugar. El motorcito que estaban viendo mis divinas y la bolsita que está allí son parte del extractor de polvo. Aquí en el otro gabinete yo guardo, como ustedes pueden ver, mis cajitas con tips. Bueno, por allá atrás vimos a mi perrita Lotus que me anda acompañando. Y les voy a enseñar lo que sucede. Aquí, mis divinas, al final se me caen las cajitas porque allí no llegó la madera. Como ustedes pudieron ver, yo hice un molde con unas hojas de papel. Hice el molde a pedazos de cartón, los recorté. Y pues aquí pueden ver que ya pegué lo que le faltaba con silicón por la parte de abajo. Y ahora sí ya no se me va a caer ninguna de las cajitas de tips. Esta es la lámpara que rompí, pues ya se va a la basura. No la pude reparar bien, es peligroso, puede hacer un corto. Entonces ahorita lo que hice fue que corté unas tablitas para poner una aquí. Y otra acá enfrente para poder trabajar, poner una lámpara de clip. Y aquí para poner luego una manita que pienso comprar, otro clip para las manitas. Estas son las dichosas manitas. Miren, esto es lo que venden. Y esto es lo que cuesta la mano que yo quiero. Y tienen de todos los colores de piel. Están bien hermosas, son de silicona. Las venden en la página de Red Iguana. Y así es lo que yo les explico. Es un clip, el que la sostiene de la mesa. Y es lo que no puedo poner en mi mesa. Yo sé que es un sueño guajiro. Es muy difícil para mí reunir ese dinero. Pero soñar no cuesta nada. Estas son las tablitas que corté todas derechuecas. Porque las corté de una tabla grande. Y es así de este grosor, como de grosor de un dedo. Entonces ahorita traje lijas. Las voy a lijar y las voy a colocar en la mesa. Con unas L's o mensulas, o no sé cómo se llamen. Con unos tornillitos. Y ya luego al final, pues ya busco pinturita para pintarlas. Entonces, mientras tanto con estos guantes viejitos me voy a proteger mis manos y las voy a lijar. Es lo que voy a usar para poner aquí la tablita y luego de aquel lado. Para ponerme a trabajar con el taladro. Ya es otro día porque esto lo he ido haciendo poco y poquito a poquito en días. Y voy a estar pintando la maderita de mi mesita con este, esta pintura acrílica gloss. Ya la tenía yo, pero miren, está nueva. Y con un pincelito le voy a dar a lo mejor unas dos capas. Miren mis divinas, qué bendición. Llegó a mi casita, gracias a mi esposo, a un esfuerzo que hizo él. Me pudo ayudar a comprar mi lamparita. Este es un de mis instrumentos de trabajo. Y pues encontramos esta. No es económica, es cara. Pero es que no había ninguna otra así de este tamaño que llegara hasta acá la luz. Ay, yo le agradezco mucho a mi esposo. Y adiós, ¿verdad? Por mi esposo. Esta es la maquinita viejita que ya se está muriendo. Bueno, esta pues ya pronto se va a ir. Luego les platico por qué. Pero bueno, esta lamparita de aquí se aprieta. Y luego aquí tiene el foquito. Tres grados de iluminación. Ilumina muy bonito. Entonces ya tengo una lamparita para trabajar. Miren. Entonces, en la tablita que había puesto, estaba yo tan emocionada. Que ya ni la pinté de negro. Porque ya la instalé. Miren, le puse este cartoncito para proteger. Y esta abrazadera. Este que mi esposo tenía por ahí en el galash. Entonces ya tengo lamparita, mis divinas. Gracias a Dios. Ok, les quería mostrar. Les quería mostrar. Vamos por acá. Ahora, pude conseguir este material barato. Son, son este, tubos, mis divinas. Y voy a armar, ahorita les voy a decir. Porque voy a, vamos a poner una mampara. Para cuando, Dios quiera, lleguen clientas. Pues pueda yo protegerme de los virus. ¿Verdad? De las enfermedades. Entonces es muy caro comprar una. Y, y pues además no me quedan las que ya venden hechas. Porque la, la mesita es muy pequeña. No me quedan. Y si me la vienen a hacer a la medida, no me va a alcanzar. Entonces ahorita les enseño lo que se me ocurrió. Este, voy a volver a hacer. Así como este tubo, que es para poner mi lamparita ahí arriba. Voy a volver a hacer lo mismo. Por eso compré estos otros tubos. Los voy a armar, mis divinas. Lo único que voy a poner es este. Estas como codos. Había ahí arriba. Esa como té, allá abajo. Que también las, las, las pude comprar. Es material muy económico. Y ahorita les muestro cómo va a ir quedando. Y como les muestro aquí, armé una estructura igual a la que ya tenía. Había tomado mal unas medidas. Entonces, ese tubito que está allí, lo tuve que recortar, hacerlo más chiquito. Y ya quedó así, doble. Y aquí también ya quedó de este lado así, doble. Entonces, mi esposo tenía esto por ahí. Y esto me va a servir para que se quede fijo el tubo porque siempre se, bueno, siempre, pero de vez en cuando había accidentes y se me caía el tubo y, y pues allí es en donde está la cámara, ¿no? Allí es en donde va la cámara, allí. Entonces, lo voy a ajustar para que ya no se caiga. Y eso lo voy a hacer con un taladro y ahorita ya les muestro cómo va quedando. Pues ya quedó allí, mis divinas. Mi esposo le apretó con unas pinzas para que se mueva lo menos posible. Acá de este lado le apretó. Y este, y bueno, pues yo creo que ya quedó bastante bien. Creo que de este lado sí me va a tocar ponerle a lo mejor un poquito de cartón por ahí. Ya no se pudo apretar más, pero ahora lo que les quiero, estoy calentando la pistolita caliente y traje un tape así grandote. Porque me estuvieron vendiendo, más bien conseguí este plástico que se llama plástico cristal. Y es el medio, no es el más delgadito ni el del más grueso. Y me lo estuvieron dando todo este retazo por 1.99 de dólar. Entonces, voy a cortarlo y lo voy a empezar a instalar aquí. Y ahorita les enseño cómo va a quedar. Aquí yo ya tomé la medida. Por ahí se ve que le pinté con una pluma. Pero ahorita lo voy a recortar. Aquí tengo mi escuadra para que me quede derechito. Lo tuve que poner en el piso. Pues así quedó, mis divinazas. Si se alcanza a ver, ese es el plástico. Este es el plástico. Vine de aquí. Y acá. Ya me queda como un amparo. Entonces la clienta se va a sentar. Va a meter por aquí su manita. Y todo el plástico me va a proteger. ¿Ven? Y pues así quedó. Así quedó la mampada. Mi lamparita nueva. Así se ve desde donde yo estoy sentada. Aquí va a caber la manita de mi clienta. Y se ve bastante bien. Ahí está Mr. Jackson. Ok. Ese mueblecito lo voy a acomodar después. Y pues ya también que llegue una nueva maquinita. Luego les platico. Y pues aquí ya me quedó así. Tres niveles para acomodar cositas. Y acá de este otro lado. ¿Se acuerdan? Que le puse ahí para atrás. Para que no se cayeran mis tips. Y pues eso es todo mis divinas. Espero les haya servido esta idea. Y que la puedan utilizar también en sus mesitas. O en su negocio. Lo que necesiten. Me salió muy económico todo esto. Creo que como a 12 dólares. Cuanto mucho 13. Algo que pude pagar. Y la lamparita tan hermosa que mi esposo me ayudó a comprar. Nos vemos en el próximo video. Bye.